Las cucarachas son insectos que se desarrollan por medio de una metamorfosis incompleta en relación con otros insectos como las mariposas. La cucaracha, que se usó para la extracción del sistema digestivo, recibe el nombre de periplaneta americana. Llega a medir aproximadamente 3.5 centímetros de largo, se conocen más de 4.500 especies, suelen ser de color castaño u oscuro y de cuerpo planado. Los insectos tienen un sistema digestivo que va desde la boca hasta el ano. Este se divide entre las regiones, el estomodeo, el mesentereón y el protodeo. Además, se pueden dividir entre cabeza, tórax y abdomen. Las cucarachas tienen la capacidad de poder digerir casi cualquier cosa debido a las enzimas que se encuentran en su organismo. El estomodeo es la parte anterior del tubo digestivo, que comienza en la boca. Aquí se ubica el buche y proventrículo. Luego le sigue el mesentereón, también conocido como intestino medio. Posterior a este está el protodeo, que es la parte final del sistema. El procedimiento que ven en pantalla se evidenciará de inicio a fin la extracción del sistema digestivo de una cucaracha. Vale aclarar que las cucarachas fueron adormecidas con acetona para evitar un procedimiento agresivo con ellas. Para realizar la extracción, se usaron un par de pinzas, solución salina, bisturí o una cuchilla bien afilada, tijeras y guantes quirúrgicos. Antes de realizar el procedimiento, es bueno observar la muestra para ver si ha sido aplastada y evitar algún daño en la muestra final. Realizado lo anterior, se deposita en una caja de petre, se baña con solución salina para limpiar la muestra y a continuación se realiza la extracción de las alas, patas y antenas para contar con una mejor maniobra al momento de realizar la disección. Posterior a ello, se hace un corte en la parte baja del ano para luego con las tijeras recortar la parte inferior del abdomen suavemente para no dañar el tracto digestivo. Esto se realiza para que luego se pueda retirar el sistema digestivo completo de un tirón desde la cabeza. En la cabeza se encuentran los ojos compuestos, que son aquellos como los que tienen una mosca, un ojo lleno de ojos. También están las antenas, labio y mandíbula. En las patas se encuentra la cadera, el fémur, tibia, tarso y pinzas. Estas están en orden desde el tronco de la cucaracha hasta la punta de las patas, que son las pinzas. Las alas posteriores son membranosas, mientras que las interiores son como pergamino. Y estas alas le sirven para planear. En esta imagen se puede apreciar el tracto digestivo de la cucaracha. En la parte inferior está la cabeza, seguido del buche, proventrículo, intestino medio y posterior. Lo negro que se encuentra al interior es evidencia que la cucaracha estaba realizando su proceso de digestión. Por lo tanto, se puede concluir que las cucarachas, al tener un sistema menos complejo que los humanos, tiene una similitud debido a que empezamos a degradar los carbohidratos en la boca, las proteínas y grasas en el intestino y al finalizar se excreta. Este video fue posible gracias a la profesora Adriana Marcela Torres Durán y a los compañeros de Biología Celular del 2019-2 de la Universidad de Antioquia.